Todo está normal. Ella se irá despertando poco a poco. Estará bien. Ali. Hola, ma, aquí estoy. Ali no se ha separado un momento de tu lado. Hijo, te amo. ¿Rana? Nos diste un gran susto, Sevilay. Espero que mejores. No te levantes. Estoy bien, quiero irme a casa. ¿Por qué están todos aquí en este momento? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Quién te hizo esto? Ali, no la molestes. Ella lo dirá mientras estamos todos. ¿No es por eso que estamos aquí? No lo conozco. Fue un ladrón, supongo. ¿Y no le viste la cara? Lo recuerdo muy vagamente. ¿Estás segura, mamá? Piénsalo. Oye, Ali, la policía es la que vendrá a interrogar a tu madre. No debes presionarla. ¿Es cierto? Ya dije que jamás lo había visto. ¿La escuchaste? Deseo que te recuperes pronto, Sevilay. Que estás bien. Si necesitas algo... Alí. Hijo, por favor, llévame a casa. Como tú digas. Claro. Oye, esos no son para ti. Entonces prepara otro, se me antojó. Me pondré muy triste si dices que no... Las cosas están aquí, puedes hacerte el tuyo. Yo preparé este para Khan, iré a verlo. ¿Cuántas horas han pasado desde que lo viste? ¿Por qué vino tan temprano a buscarte, eh? Yo no fui quien lo llamó, hermana. Tenían algo que hacer, él y Zabás. Zabás y Khan, ¿qué tienen que hacer juntos? No estoy segura, están hablando algo de la computadora. ¿Qué importa? Déjalos, no te molestes, princesa. Yo los llevaré. Peri, te lo agradezco. Hermano, vinimos a ver cómo podemos ayudarte. Muchas gracias. Yo insistí que viniéramos. Quería arreglar la casa antes de que tu mamá llegue. No es necesario, alguien más lo hará. Solo subiré por algunas cosas. Está bien, solo vinimos a verte. ¿Por qué esa cara? Tu mamá regresa a casa, ¿no estás feliz? Por supuesto que estoy feliz. Amigo, estás de muy mal humor. ¿Ya supieron algo de la policía? Hermano, no hablemos de eso, ¿sí? ¿Por qué estás enojado? Estabas mejor anoche. ¿Anoche? ¿Entonces Amre sabía? Por supuesto, amigo. Ella es mi novia. No puede ir a ninguna parte sin mi permiso. Tonto. Oye, ¿pudiste dormir cuando me fui? Dormí bien. Preocúpense por ustedes y no por mí. ¡Ay, cielos! Llegaste tú y ya llegó el mal humor. ¿A qué te refieres? Sabes que no soy tu amigo. No confundas las cosas. Pensé que anoche habíamos arreglado las cosas. Pues pensaste mal. Ya está en línea. ¿Cuánto tiempo tarda? Depende de la velocidad de conexión. Y no ha habido ningún problema. Si todo sigue así, entonces de cinco a diez minutos. Bien. Bien. Adelante, hermano. Yo voy por algunas cosas para mi madre. Iré contigo. No creo que tú solo puedas. Ay, esto es increíble. Yo jamás te pedí tu ayuda. Yo me ofrecí. Mira, por ejemplo, puedes llevarle este. No toques las cosas de mi madre, por favor. Ali, nos subí contigo para escoger ropa. ¿Y por qué estás aquí? Dímelo. Puede ser tan grosero como quieras. Yo no me voy a ir. ¿Qué quieres de mí, Celine? Tú no eres así. Es lo que tú quieres pensar de mí. Pero así soy yo. ¿Crees que porque te abracé anoche soy diferente? Sí. Anoche vi tu verdadero yo. Tengo cosas que hacer. ¿Cuál es tu problema conmigo? Entiendo que yo no te agradaba. Pero ya no es así. Puedo sentirlo. Pues estás equivocada. Déjame pasar. ¿Por qué no hablas conmigo? No me obligues. ¿Qué hables? ¿Quieres saber cuál es el problema que tengo contigo? ¿Quieres saber cuál es el problema que tengo contigo? ¿Cuál es el problema que tengo contigo? ¿Qué hables 해야enda? ¿Quieres saber qué hablas conmigo? ¿Cuál es el problema que tengo contigo? ¿Cuál es el problema?